Hola, buenos días. Hoy vamos a enseñarles cómo hacer camotes en la olla apilable. Ya le ponemos azúcar. Si quieren, también le pueden poner piloncillo. Necesitan como partirlo para que se disuelva más fácilmente. Le vamos a poner 10 minutos en el microondas. 10 minutos y vamos a esperar. Ok, ahora les vamos a hablar un poco de la línea. Esa olla apilable que vieron ahí la pueden obtener por solamente $35. Aquí la tenemos, miren. Con todo y el libro de recetas. Con todo y el libro de recetas. Es bien fácil de usar. Y aquí, aquí está, ¿verdad? ¿Por qué le llaman apilable? Porque pueden cocinar verduras al vapor. Verduras al vapor, pescado al vapor, pastas. Todo lo que es las verduras. Y una sola comida a la vez. Al mismo tiempo, pueden cocinar postres como un volteado de piña en 10 minutos. Miren, aquí todas las recetas que tienen el libro. El libro viene incluido con la olla apilable. El juego de ollas apilables. Entonces, se lo pueden llevar por solamente $35 este mes de abril. Y está incluido todo eso. Tan solo el libro cuesta como $12. Entonces, vale la pena hacerse miembro de la compañía. Y al mismo tiempo, también pueden adquirir un recipiente de $3.5. Es este, este que viene aquí. Por solamente $20. Este está valorado en $75. Entonces, lo pueden obtener de la línea Ultra Pro. Esas también nos sirven para hacer todo lo que ustedes quieran cocinar.